Maldita la imagen, que no es la cara Maldita la rabia, malita la pena Tiempo, pasas veloz cuando estoy en movimiento Rompiendo patos entre juventud y sueños Tiempo, vas persiguiéndome y ahogando con tu aliento Con la certeza que perderte es violento Tiempo, vas persiguiéndome y ahogando con tu aliento